Jimena Céspedes, gracias, directora de MW Group, nos habla siempre de esos asuntos tan importantes como son las conversaciones sociodigitales, y muchas gracias por estar con nosotros, Jimena, ¿cómo pintó la conversación, cómo pinta la conversación sociodigital en México? Bueno, pues mira, buenos días a ti, auditorio, y pues ya, ahora sí que feliz año, un poco atrasado, pero aquí estamos. A ver, fue algo interesante porque justo el resumen del 2022, lo que nos señala es que hay dos temas principales, que era el tema de inseguridad y el tema electoral, fueron como los dos principales que se hablaron durante 2022, y empezamos 2023 precisamente con los dos temas. Uno de ellos fue lo del penal en Juárez, digamos que el motín en el Cereso, el segundo, la detención de Ovidio, y el tercero, que aunque no es directamente un tema electoral, terminó siendo un tema electoral, que fue el choque entre los dos trenes el día sábado en la Ciudad de México de la línea 3. Sí. Ovidio, y el de el choque de la línea 13. El de la captura de Ovidio lo vimos a favor o en contra del gobierno federal, porque al final, digamos que este es un logro o no de este gobierno. Y entonces, en este caso está muy, muy dividida la opinión pública, prácticamente 50-50. La mitad, digamos que señalan que es un logro del gobierno, que lo hayan recapturado, y que digamos que han mantenido en cierta manera la calma después de la captura, aún a pesar de los enfrentamientos que hubo. Pero el 50% restante lo que señala es que este aquí es un tema completamente político, que lo estaban haciendo por la visita de Biden. Eso es principalmente la conversación que existe al respecto. Y en el caso de Claudia Sheinbaum sí le fue muy mal, digamos que tiene prácticamente todos los negativos. Señalan tres cosas. La primera aquí está en Morelia, dando una conferencia y no atendiendo los temas de la Ciudad de México, que ha sido parte del discurso que ha tenido, digamos que la audiencia en relación con Claudia. El segundo, usaron el hashtag que ella señala, el de es Claudia, y es Claudia la culpable en este caso, y que de todas formas ya había habido varios, digamos que varias alertas de que tenían que darle mantenimiento al metro, y que esto simple y llanamente es la, digamos que, pues la consecuencia de lo que no se ha venido haciendo a lo largo de este tiempo. Oye, este, a ver, una pregunta rápida. Eh, ¿se utilizan las redes como convocatoria de los grupos criminales? O sea, ¿los grupos criminales aprovecharon las redes sociales para organizarse y reaccionar a lo de Ovidio? Mira, generalmente esto no lo hacen, a ver, nosotros no hacemos ese análisis directo, pero déjanos averiguar bien si hay alguien que lo hace. Nosotros... Pero además es la curiosidad de si, ante la premura, ante la sorpresa, utilizaron las redes sociales para... Utilizan redes sociales, pero igual que nosotros, utilizan las redes sociales, pero no abiertas, sino cerradas. O sea, utilizan más bien un tema ya de grupos, seguramente de WhatsApp, o de Telegram, o incluso de Signal, o algún grupo que sea un poco más seguro necesariamente que WhatsApp. Y lo que sí hubo, por ejemplo, tanto en este, tanto en este tema, como en el de la línea, eh, tres, más bien, los que nos enteramos de los temas, fue a partir de los primeros tweets que salieron antes, incluso que el gobierno viera alguna, o algún, digamos que alguna alerta, o alguna mención al respecto. Perfecto. Seguramente el otro lado también hay, pero tendríamos que averiguarlo, eso te prometo que los revisamos. No, 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 no sé de la duda, claro. Oye, dime, ¿dónde pueden comunicarse contigo y ver estos documentos que nos has explicado? Claro que sí, mira, pueden verlo en mi Twitter, que es arroba Jimena Céspedesa, Jimena con X, o en el de, o en la página de MW Group, MW Group, y un bajo, agency, en cualquiera de los dos lo pueden ver. te agradecemos mucho como siempre si estés aquí con nosotros gracias a ustedes un abrazo muy sentido, que sea un buen año gracias por ayudarnos a entender mejor la realidad que estamos viviendo muy amable, esa es tu casa, no lo olvides, gracias